Alimentando los ejemplares del Museo Fulbright de Siloé, al Toro Siloé y a la Mona. Hoy hay comida con miel, vienen a comida un poquito más dulce, por eso está feliz este Toro Siloé. Alimentándose hoy 11 de octubre de 22, con una temperatura de 26 grados centígrados, con tendencia a la resasol picante, sol de lluvia. Alimentación de los emprendes de los Fulbright de Siloé.